Con la gente en alto caminamos, caminamos nuestra tierra reclamando Esta vida con la cual hemos luchado, esta vida que queremos mejorar No habrá abuso que detenga nuestra fuerza, ni mentira que detenga nuestros pasos No habrá nada que detenga nuestro pueblo, con su historia de luchas y de fe No hay dinero que compre mi conciencia, ni razón para entregarle a mis derechos Adelante hermano puertorriqueño, adelante, adelante popular Con la gente en alto voy buscando, una vida cómoda que yo he soñado Adelante hermano puertorriqueño, que todos juntos lo vamos a lograr Sal a votar por Pablo José Hernández Soy Pablo José Hernández, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje